El jueves 7 de noviembre, llueve en Santiago un accidente múltiple donde hasta el momento hay involucrados más de 20 vehículos, varios heridos reportados, así que maneje con cuidado por favor. Usted que nos esté escuchando y que está tomando carretera, maneje con cuidado. Usted que está aquí en el distrito, que está en La Vega, que está en Moca, en Santiago, que está en el centro de las diferentes ciudades también, tenga paciencia, evite los accidentes. En este jueves recibimos de nueva vez, ya era justo que viniera porque hay muchos temas en el plano internacional que analizar, que tratar y que bueno que nos acompaña hoy el vicepresidente ejecutivo del centro de análisis para políticas públicas, el buen amigo Jackson Román, porque las elecciones de los Estados Unidos se dieron. Una estrella, una estrella. Ya no sabía, además él es famoso, además él es famoso. No, no, y es sureño. ¿Es sureño? Sí, claro. Cabraleño. ¿Cómo? Esa no la sabía. Aldo, mire qué bueno. La gente del sur es buena. Cabral, la cosa, bueno. Bueno, aquí hay una buena mezcla porque tenemos el Seibo, tenemos La Vega. El Cibao. Tenemos el Este, el Cibao. Sí, aquí hay una buena mezcla. Sí, Montecristi. Sí. Es una gran mezcla. Aquí estamos completos. Pareciera que así lo mandó a ser bienvenidos. Jackson, las elecciones de los Estados Unidos se llevaron a cabo, gracias a Dios, sin ningún tema de violencia, verdad, que a pesar de que se había anunciado que se ganaba uno, que se ganaba otro, que no sé qué, gracias a Dios, pues todo pasó sin ningún tipo de situación que lamentar. Ganó de manera amplia el señor Donald Trump. Pero también nos sorprende cómo ha asumido pacífico, tranquilo, verdad, no ha sido un presidente que ha ganado y ha salido a alardear de gané por encima de todo, sino que tranquilamente, bueno, se está llevando a cabo pues esa transición y ya está incluso trabajando sus decretos. Sí, que en Estados Unidos, si bien se utiliza el tema de orden ejecutiva, que sería el equivalente a decreto, pero hay que recordar que la validación del gabinete tiene que pasar inevitablemente por el Senado. Así es. Que si el Senado no confirma, que en este caso lo va a hacer, pero solamente para explicar un poco el proceso, si el Senado no confirma a un nominado, esta persona puede servir como interino, mientras tanto, con límites a lo que puede hacer. Distinto al caso, por ejemplo, de República Dominicana, donde un decreto nombre inmediatamente a los integrantes del gabinete, direcciones generales y demás. Pero, desde luego, como el partido republicano que postuló a Donald Trump por tercera vez consecutiva, primera persona que recibe semejante distinción, logró una mayoría en el Senado. No es probable que haya ningún problema ahí, como tampoco es probable que existan inconvenientes en las designaciones de jefes de misiones diplomáticas, entre ellas una embajada en República Dominicana, distinto a lo que sucedió entre 2021 y ya ahora 2025, que el Partido Demócrata, a pesar de que tenía una leve mayoría, tenía dos senadores que están más alineados en política exterior con el Partido Republicano, de forma tal de que nunca pudo siquiera ser llevado a votación el... no habrá sido embajador Iturregui, que habría sido la segunda persona puertorriqueña en representar a Estados Unidos en nuestro país, pero tercer nominado, recordando que aunque Hans Hertel, embajador durante el gobierno de George W. Bush, era puertorriqueño, ya previamente se había nominado a Mari Carmen Aponte en 1998, por ella tampoco pasó el Senado, así que tendremos que ver quién será la próxima persona en ser designada, si tomar en cuenta que hacia nuestro país no es muy común que sean designados diplomáticos de carrera, generalmente son figuras cercanas a los presidentes. Hay quienes dicen que no, que sería más deseable tener diplomáticos de carrera, hay otros que dicen por el contrario, que tener personas que tienen una línea directa con el presidente ayuda más, que es lo que hemos visto, por ejemplo, Wally Brewster, que fue el segundo embajador de Barack Obama en nuestro país, es una persona que tuvo ahora un rol importante en la campaña demócrata. Robin Bernstein, que fue la embajadora del anterior gobierno de Donald Trump, tiene también una línea muy directa, en Mar-a-Lago, directamente con Donald Trump, así como varios otros, Charles Mannett, que fue el último embajador de Bill Clinton, recordaremos que había sido presidente del partido demócrata, entre otras personas que sí son más de carrera, fuera de aire, estaba hablando con Héctor Rodríguez Pimentel sobre, por ejemplo, la embajadora Donna Rinac, que llegó en aquel momento de la crisis postelectoral de 1994, después había sido embajadora también en Bolivia, y hoy creo que ya dejó de serlo, pero era recientemente presidenta de Boeing, la importante empresa que lidera la industria aeronáutica en Estados Unidos. Yaxel, si podemos citar dos elementos que tú como experto has podido analizar en estos días, que en el calor de postelecciones no mencionamos, un elemento a destacar, dos elementos a destacar de la celebración de estas elecciones en los Estados Unidos, ¿cuáles serían? Sí, yo creo que aunque tú lo mencionaste en la introducción, vale la pena siempre recordarlo, fueron unas elecciones pacíficas muy distintas a 2016, que se habló de interferencia rusa, y 2020, que entrado enero todavía un segmento importante del partido republicano no aceptaba la victoria de Joe Biden. En este caso, si bien no la misma noche, pero para el día siguiente ya vemos a la candidata no electa, pues reconociendo el triunfo del ahora presidente electo, que será quien encabeza la 47a administración, él ya había encabezado la 45a administración, por eso tendrá dos números como presidente de Estados Unidos. 45 y 47, señor Donald Trump. Sí, que es lo que también había pasado con Grover Cleveland, que ganó las elecciones de 1884, perdió las de 1888 y ganó las de 1892, pero para resaltar, fueron unas elecciones sí pacíficas, pero sí quiero resaltar diversas cosas, quizás desde el punto de vista de algunos debates que no se están dando, porque por ejemplo, política económica que haya incidido en el resultado. El estado de Nevada, que es donde se encuentra uno de los principales puntos turísticos del mundo entero, que estamos hablando de Las Vegas, fue ganado por Donald Trump, un estado que tradicionalmente estaban ganando los demócratas, más reciente. Y hubo una propuesta de Donald Trump que no le gusta a todos los economistas, pero que resonó entre los trabajadores de la industria hospitalaria en Las Vegas, que fue la de eliminar los impuestos a las propinas. ¿Por qué eso no le gusta a algunos economistas? Hay quienes dicen que pudiera ser un incentivo perverso, que lleve a disminuir sueldos de buena parte de estas industrias, para que sí puedan complementar con lo que serían las propinas. Y que eso significaría entonces un déficit mayor, porque no está solamente calculando las recaudaciones menores por propina, sino que también serían menos recaudaciones en el resto de las industrias. Sin embargo, ese es quizá el análisis macroeconómico. En el análisis político, cultural y social, los trabajadores hospitalarios le dieron un endoso a Donald Trump, y Donald Trump ganó Nevada. Así que es importante tomar eso. Reino Nevada. Muchos dominicanos, tanto los que viven en los Estados Unidos, como aquí mismo, en la República Dominicana, se involucraron en las elecciones de los Estados Unidos y tomaron partido. Muchos a favor de Trump, otros a favor de Kamala Harris. ¿Qué le puede esperar a los dominicanos, a la República Dominicana, y a los dominicanos también que están en el exterior, con el triunfo del Donald Trump? Muy buena pregunta que hace, porque hay que marcar la diferencia entre República Dominicana y los dominicanos. Los dominicanos, durante muchos años, habían estado siendo un bloque votante importante del Partido Demócrata, pero desde 2022 han estado teniendo un auge de apoyo al Partido Republicano. Eso por diversas razones, pero quizá una de las mejores explicaciones territoriales las podemos ver en el estado de Pensilvania. El estado de Pensilvania, que fue ganado por segunda ocasión por Donald Trump, ahora con un margen mayor que en el 2016, es un estado que ha tenido un gran traslado de puertorriqueños y dominicanos que vivían previamente en Nueva York. Entonces, ¿por qué eso es importante entenderlo? Primero, Nueva York, por el altísimo costo de vivienda, ahí la mayoría de dominicanos generalmente suelen arrendar apartamentos, es decir, alquilan apartamentos. Sin embargo, a pesar de que la economía de Pensilvania no es tan grande como la de Nueva York, sucede también que el costo de la vida es menor, entonces muchos de estos dominicanos que se han trasladado de Nueva York a Pensilvania son propietarios. A Redding, Pensilvania, específicamente. Redding, Pensilvania, es donde se encuentra la mayor población... Boricua y dominicana. Porcentualmente hablando. Hay más dominicanos en Filadelfia, pero porcentualmente no son tantos. Pero entonces en Redding, la mayoría son dueños de hogar. En el momento en que tú eres dueño de una casa, tu vida cambia y también tus enfoques cambian. Los impuestos son distintos y también tu actitud hacia los impuestos es distinta. Incluso el mismo día de la elección, la prestigiosa revista Político de Estados Unidos, se llama Político. ¿Yo la mencioné ahorita? Sí, claro. Hizo un artículo de alrededor de cuatro páginas abordando lo que ha sido la comunidad dominicana y puertorriqueña en Pensilvania y el abordaje que Donald Trump había tenido sobre ellos y el éxito que estaba teniendo. Donald Trump no ganó el voto dominicano de Pensilvania, pero logró 40%. Eso es algo que permitió que con el voto de otros bloques en el resto del estado, pues pudiera ganar Pensilvania, que tenía que ganarlo sí o sí. Kamala Harris hizo una gran campaña allá, pero no lo logró Donald Trump ganó Pensilvania. Retomando la pregunta, ¿qué le puede esperar a los dominicanos del ejercicio de gobierno de Donald Trump? Sí, vamos a números. Sí, efectivamente hay 200.000 dominicanos que no son regulares en Estados Unidos, pero hay 1.7 millones que son regulares, es decir, ciudadanos o residentes. Para ponerlo nuevamente en números y porcentajes, eso quiere decir 83% regulares, 17% irregulares. Es la diáspora más regularizada del mundo en Estados Unidos sin estatus especial, es decir, como los cubanos y demás. Eso quiere decir que, por ejemplo, las políticas migratorias no impactan igual en la comunidad dominicana como se impactarían en los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, que suele ser casi que al revés. Hay más de un 70% que son irregulares. Ahora, en lo que se refiere al sector hospitalario, que integra a muchos dominicanos, pues quitarle los impuestos a las propinas significaría también gran, vamos a decir, mejora económica para ellos directamente. También cuando estamos hablando desde el punto de vista del proteccionismo en Estados Unidos, es decir, más trabajos de cuello azul, que es lo que le llaman, significa también en lugares como la misma Pensilvania, pues en teoría, un mayor ahoje de empleos en ese orden. Y por eso vimos que el bloque votante que más cambió del 2020 al 2024 fueron los hombres latinos, entre ellos muchos dominicanos, que entendieron que las promesas de Donald Trump lo iban a beneficiar económicamente. En el caso de República Dominicana, el país donde estamos, el país que representamos, el país que más nos interesa, porque es donde nos encontramos. Esta mañana, en el aniversario 17 del Centro de Análisis para Políticas Públicas, del cual yo soy vicepresidente, tuvimos como invitados a nueve expresidentes de Iberoamérica, Mariano Rajoy de España, Felipe Calderón de México, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Guillermo Lazo de Ecuador, entre varios otros. Y ahí, Felipe Calderón, expresidente de México, estaba compartiendo el índice de Nearshoring, y hablaba, por ejemplo, de los diez principales países que pueden mejor beneficiarse de Nearshoring. México había estado saliendo por encima de República Dominicana, pero por una serie de decisiones internas de México, como ha sido, pues, echar a la calle a 20.000 jueces y someterlos a voto popular, y al mismo tiempo también la presión de Donald Trump con más aranceles para los productos que vengan de México, llevó a la conclusión del expresidente Felipe Calderón 2006-2012, esta mañana, de que República Dominicana, que no está tanto en el radar de lo que serían los intereses internos políticos de Donald Trump, pudiese entonces beneficiarse de muchas de estas empresas que se trasladarían a países amigos como República Dominicana. Eso como introducción, pero, por ejemplo, usted con su gran experiencia, senador, funcionario, director general, y demás, sabe muy bien que una cosa es tener un panorama positivo, otra cosa es hacerlo real. Así que, obviamente, un país estable como el nuestro pudiera beneficiarse de esto, pero tiene que ser acompañado con medidas que signifiquen también mayor infraestructura, que signifiquen también mayores facilidades para hacer negocios, pero es algo que pudiera beneficiar a República Dominicana. Lamentamos que sea en desmedro de otros países, pero tristemente, esto es lo que sucede en el mundo. Generalmente, cuando se aprieta la vejiga de un lado, el aire se va a otro. Emeline Valdera. Y a propósito de esa, de esa misma pregunta, de esos 200 mil dominicanos que están en estatus irregular en Estados Unidos, ¿qué pudiera pasar con ello partiendo de la política migratoria que dice Trump que implementará? ¿Verdad? Eso por un lado, y por otro, EFE ayer tituló que, o antes de ayer me parece, que Donald Trump le frustró la intención de los demócratas de llevar a una mujer por segunda ocasión a la Casa Blanca. ¿Crees tú, como conocedor del tema, que si fuera un hombre el que habría competido con Trump, ¿habría ganado? No, yo no creo que nadie pudo haberle ganado a Donald Trump en tres meses. Obviamente, y aquí, muchos de los que estamos sentados tenemos experiencias en campañas, cuando una candidatura no logra ganadora llegan, pues, los ejércitos de expertos en el pasado y decir que se debió haber hecho esto, que se debió haber hecho esto, otro, pero yo no creo que ningún candidato en tres meses pudo haberle ganado a Donald Trump. Ahora, yo sí creo que el saliente presidente Joe Biden influyó bastante en eso, yo con eso no estoy diciendo que él sea malo ni que sea bueno, lo que estoy diciendo es que dejar en semejante incertidumbre a su partido durante tantos meses significó, pues, acorralarlos. Yo creo que Kamala Harris hizo lo mejor que pudo haber hecho en tres meses, que con eso tampoco estoy diciendo que ella sea ni buena ni mala, estoy diciendo que tenía que competir contra una persona que ganó en el 2016, contra una persona que quedó muy cercana en el 2020 y contra una persona que ya encabezaba las encuestas cuando se le dio a ella. Y disculpen que haga semejante comparación porque no es quizá así de trágico, pero si después de que el Titanic hubiese chocado contra el iceberg, el Capitán Smith se lo hubiese pasado a cualquiera de nosotros, yo no creo que habría forma de nosotros hacer algo diferente. El barco se iba a hundir y en ese contexto la administración demócrata pues por segunda ocasión termina entregándole el poder a Donald Trump, pero no solamente eso, sino que por primera vez en 20 años, en dos décadas, desde el año 2004, los republicanos con Donald Trump en esta ocasión ganan el voto popular porque los demócratas llevaban cuatro elecciones consecutivas ganando el voto popular 2008, 2012, 2016 y 2020. Esa tendencia terminó ahora e incluso en lugares donde la ventaja solía ser de hasta 20 y 30 puntos para los demócratas. Ahora, miremos New Jersey que tradicionalmente no ha sido un estado competitivo en el nivel presidencial a nivel de gobernaciones sí, pero a nivel presidencial ahí ganaban los demócratas con 25 puntos y ahora ganaron por solamente 4. Hay quienes ironizan que no hay sustituto para la victoria, que tú ganas o pierdes, pero cuando tú ves una tendencia de avance, de avance, de avance y de crecimiento, entonces tú puedes entender aquí yo estoy penetrando. Por ejemplo, miren Illinois también, un estado que durante décadas venían ganando los demócratas por amplios márgenes y ahora solamente lo ganaron por 6. Pero vámonos por ejemplo al condado de Miami-Dade, no Florida por completo, el condado de Miami-Dade. En 2016 Hillary Clinton lo ganó por 31 puntos porcentuales, en 2020 Biden lo ganó por 7 puntos porcentuales y ahora Donald Trump lo ganó por 11 puntos porcentuales. Es lo que llaman los americanos una elección de realineación, por eso vimos sindicatos apoyando a Donald Trump que no pasaba mucho con los republicanos, por eso vimos a los hombres latinos votando por Donald Trump que no pasaba mucho y por eso vimos también no en la misma magnitud que los grupos que he mencionado ahora mismo pero hombres afroamericanos votando en más de 25% por Donald Trump entonces es muy fácil para algunos decir bueno es que hay mucho racismo en Estados Unidos y esto fue una victoria de la supremacía blanca dirían algunos pero como se explica a tantos afroamericanos como se explica a tantos latinos y estados y estados tradicionales y estados entonces el proceso de autopsia deberá ser muy serio en el partido demócrata para ver cómo seguirán compitiendo me río un poquito porque cuando los republicanos con Mitt Romney perdieron las elecciones del 2012 hicieron una autopsia de lo que había salido mal sin embargo Donald Trump no escuchó ninguna de las recomendaciones del 2012 de qué es lo que debe hacer entonces el partido republicano para no volver a perder y lo que le ha dado son dos victorias así que a veces también esos estudios post-mortem suelen ser errados sí bueno porque en realidad puede que sea errado para un candidato pero no para el otro sí claro o sea en este caso Donald Trump sabemos que siempre ha sido un político muy particular no sé si llamar bueno es político el presidente de los Estados Unidos por segunda vez y ya ha sido tres veces candidato ya es un político pero es un político muy especial desde el principio bueno pues su su desempeño en la campaña electoral su primera en el 2016 fue muy 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 diferente incluso a veces no sabíamos ni cómo estudiarlo ni cómo definirlo entonces qué bueno que no hizo caso a esos a esos estudios del resultado post-electoral José Lito sí no y decir antes de mi pregunta cuando hablábamos de Pensilvania en Pensilvania hubo un elemento muy interesante que yo lo conversaba creo que con Neil de ayer hay una comunidad de religiosos los Amish que están en las afueras de Pensilvania y fueron determinantes por primera vez salieron todos prácticamente a votar por Donald Trump sí que también es un factor un elemento muy importante a tomar además que Pensilvania es una zona muy industrial y de y de verdad de producción Yasser tenerte a ti es hacerte muchas preguntas al mismo tiempo pero sabemos que tenemos el tiempo limitado el prejuicio de mujer y de ser descendiente afroamericana y por un lado ver a Donald Trump explotando a una máxima dimensión la campaña de decirle a los hombres no voten porque una mujer esa tradición esa cultura norteamericana de que todavía una mujer no puede ser presidenta ¿tú crees que jugó un un elemento importante en esta campaña? y la segunda pregunta ¿tú crees que en esta gestión de de Donald Trump se va a detener esos conflictos geopolíticos geoeconómicos que crean tensión en el mundo? Con relación al tema género a pesar de esa división tan grande que vimos en el voto de que Trump se llevó los hombres en casi todos estos grupos relevantes y si no se los llevó por lo menos aumentó Kamala pues ganó el voto femenino pero cuando tú mezclabas también las afroamericanas porque perdió el voto femenino blanco por un margen menor 52% votaron por Donald Trump que sí pequeño paréntesis para explicar porque me han hecho un poquito la pregunta pero si el voto secreto cómo sabe la gente por quién votaron generalmente estos son bocas de urna que se hacen proyecciones para más o menos tener una idea no es que 100% así pero uno tiene una idea yo no creo que eso haya sido determinante e incluso tengo que decirlo y más o menos acuerdo con lo que mencionaba Iluminada en la campaña en el 2016 Trump fue mucho más duro con Hillary mucho mucho más se notaba más maduro sí sí no incluso ahora Trump sí obviamente se burlaba de la administración y demás pero recordaremos los cantos en 2016 tránquenla tránquenla lock her up lock her up ahora él le dedicaba mucho más tiempo a hablar de acuerdo con lo que los públicos que él tenía de frente querían por ejemplo él tuvo un meeting en Nuevo México donde él le hacía la pregunta a un electorado mayormente hispano ¿cómo ustedes quieren que yo les diga latines latinets o quieren que les diga no ustedes son hispanos es decir el tema de género neutro entonces abuchaba el público todo eso cuando era latine pero cuando decían hispanos entonces hacían una gran bulla porque este tema del género neutro que muchos en Estados Unidos entienden que está siendo una imposición caucásica de académicos progresistas pues logró conectar con una parte importante del público miren por ejemplo con los musulmanes ¿quién pensaría que Trump haría eventos masivos con la comunidad musulmana? pero él les decía a ellos y eso lo caso un poquito con toda otra pregunta les decía yo lo que les estoy diciendo es que no va a haber guerras en sus países porque yo las voy a parar y respondía a la comunidad musulmana eso es lo que necesitamos o sea ellos no necesitan que Trump vaya a una mezquita ni nada ni nada de eso entonces yo creo que fue un mensaje mucho más enfocado yo no pusiera el tema género ni siquiera en los top 10 factores puede haber sido un factor definitivamente pero yo creo que fue una campaña disciplinada y mucho más madura ahora en otras sociedades que tienen una tradición pues muy patriarcal también pues vimos grandes triunfos de mujeres así que yo creo que más que llegar a la conclusión de que es que Estados Unidos no vota por mujeres habría que ver cuáles son las mujeres que han sido candidatas porque por ejemplo en 1979 el partido conservador británico llevó a Margaret Thatcher que se convirtió pues en todavía el día de hoy pues la dama de hierro de ese partido Angela Merkel de la Unión Demócrata Cristiana entre 2005 y 2021 si nos vamos a Noruega también ahí está el caso bien notorio de Erna Solberg así que países incluso en movimientos conservadores que han logrado ganar con relación al tema geopolítico Trump no es el más fan de firmar cheques sin fondo a qué me refiero con cheques sin fondo Trump no es una persona que va a apoyar sí o sí a cualquier agenda por más que sea un aliado de Estados Unidos se entiende que le está costando y si es una persona que se entiende que le están haciendo daño a su agenda pues como él llegó a decir en aquella rueda de prensa histórica cuando tenía los brazos cruzados pero una cara pues muy contundente cuando dijo habrá fuego y furia en ese orden incluso hemos visto ruedas de prensa de algunos sectores que lo que están diciendo es que quieren llevarse bien con Donald Trump después de su asunción Rusia ya se pronunció sí bueno Nicolás Maduro le mandó una carta dijo que queremos llevarnos bien con pero ya Axel por favor no no la mandó o sea yo no estoy diciendo que va a ser pero pero que tú opinas de esa carta de Nicolás Maduro él lo ha intentado antes y en su momento también Daniel Ortega Daniel Ortega después del 2018 cuando fue el gran levantamiento dio una entrevista en Fox News sabiendo que ¿quién ve Fox News? pues precisamente Donald Trump e intentó hablar ahí por esa vía porque si no consigo una reunión pues vamos al programa que está viendo como yo sé que hay mucha gente poderosa que escucha este gobierno de la tarde cuando yo quiero que me escuchen ¿a dónde vengo? pero fue tema de campaña una supuesta ex colaboradora de Donald Trump que dijo que Trump en privado como que ponderaba al presidente Maduro y que le decía que era que era bravo que como que resistía y sí ahora bien el tema o sea lo usaron en la campaña esto sí sí ahora bien el tema personal no necesariamente quiere decir que vaya a haber alineación lo que digo es que puede cambiar la dinámica porque crecientemente en el partido republicano han considerado que los demócratas al casarse sí o sí con algunas alianzas pues terminaban convirtiendo esto en barriles sin fondo y aquí no estamos hablando necesariamente de que estamos de acuerdo con una cosa o con otra pero se resolvió un solo conflicto en estos cuatro años tristemente dolorosamente lamentablemente trágicamente no Donald Trump utilizó durante la campaña el mensaje resonante bajo mi gobierno no comenzó ninguna guerra y uno no uno no puede decir que si él hubiese estado fuera del gobierno o mejor dicho dentro del gobierno no pasaba nada de esto pero eso fue lo que él sí dijo y eso fue lo que los electores le dieron incluyendo crecientemente una cantidad de musulmanes que no ganó el voto musulmán pero logró una votación importante y cuando tú sumas todos esos grupos uno tras otro tras otro tras otro tras otro Donald Trump por primera vez en 20 años le dio al partido republicano una mayoría de voto popular presidencial Elvis Lima que bueno que estés con nosotros justamente cuando la política internacional es un tema de tanto interés dos preguntas en una prestando de esta oferta dos por uno ¿cómo visualiza Trump con el tema de América Latina? veo que algunos expertos están planteando el tema bueno un viraje de casi 180 grados porque Donald Trump ahora después de ganar la campaña fue muy fuerte y fue muy dura por su estilo pero ayer su discurso fue diferente un discurso concertador como que Donald Trump piensa dar un viraje entonces de 180 grados tal como pasó con Jocky Hoon esa es una y la otra es cómo visualiza el triunfo de Trump con el tema Haití y la República Dominicana porque hay que tomar en consideración que la visita de Blinken a la República Dominicana después de visitar Haití dejó como un punto ciego de lo que viene siendo Haití de ahora en adelante y ese cambio de gobierno ¿cómo visualiza Haití con la República Dominicana? más el momento y el momento en el que nos encontramos nosotros yo no creo que la visita de Blinken tuvo tantísimo que ver con el tema interno migratorio de la República Dominicana sino que pues tenía una visita a Haití y como es costumbre el secretario de Estado después visitó República Dominicana algo que ha sucedido desde el siglo 19 incluso en diversas posesiones por ejemplo cuando George P. Schultz el legendario secretario de Estado americano Ronald Reagan vino a la posesión de Joaquín Balaguer el 16 de agosto 1986 el día previo había estado en Haití yo sí sé que la audiencia conoce que hay sectores dentro del Partido Demócrata que tienen una retórica reivindicativa de Haití por diversas razones principalmente en el caucus afroamericano no obstante durante este gobierno no hubo ninguna medida así directa contra República Dominicana que pudiéramos verla como retaliación por políticas migratorias porque por ejemplo entramos en el Global Entry durante estos cuatro años entramos en la Alianza para la Prosperidad Estados Unidos apoyó nuestra candidatura para ser sede de la Cumbre de las Américas y nos incluyeron en la estrategia de semiconductores si hubiese hostilidad pues a lo mejor no voy a decir que ninguna de esas cosas sucedían pero por lo menos una no pasaba somos uno de solamente 16 países con Global Entry somos uno de los países que está dentro de la estrategia de semiconductores si para casarlo un poquito el guardián del fentanilo el fentanilo sí claro claro o sea este fue un gobierno de buena relación con República Dominicana otra cosa es que sectores dentro del Congreso hayan visto algo distinto como también ha pasado en gobiernos republicanos porque por ejemplo George W. Bush apoyó que República Dominicana entrara a el Derecafta pero hubo senadores republicanos que no querían en aquel momento pero para casarlo con la primera pregunta la agenda latinoamericana de Donald Trump justamente República Dominicana será un espacio importante de encuentro porque en 13 meses seremos la sede de la Cumbre de las Américas 30 años de la Cumbre de las Américas y aunque no es 100% seguro con un presidente americano vaya pero es 98% seguro y sería entonces la primera visita de un presidente americano en ejercicio a República Dominicana pero sería también la primera gran oportunidad de toda América Latina de dialogar con Donald Trump en un espacio como este así que nuestro país será un lugar donde muchos podrán comenzar a ver lo que es el intercambio con la administración Donald Trump que todavía tenemos que ver por ejemplo algunas posiciones clave está desde luego la Secretaría de Estado que es equivalente a Cancillería hay fuertes rumores de que el senador Marco Rubio de la Florida pudiera asumir obviamente eso lo sabe solamente Donald Trump pero él pudiera hacerlo participó muy de lleno con Trump en la campaña principalmente en comunidades hispanas pero también está por ejemplo posiciones como embajada embajada en la OEA que previamente había sido Carlos Trujillo de una relación muy cercana también con República Dominicana está la posición de asesor de seguridad en la Casa Blanca que tiene una posición que es el director de políticas públicas para el hemisferio occidental en dicha posición que previamente fue Mauricio Clave Carone también muy cercano a República Dominicana esas son algunas posiciones clave para ir viendo sobre la incidencia y buena parte de los candidatos son amigos de República Dominicana Marcos Rubio desde el Senado ha promovido grandes iniciativas de reconocimiento a nuestro país también en el tema legislativo que puede haber una competencia entre Ron Johnson y Rick Scott para ver quién sería el líder del Partido Republicano en el Senado pero Rick Scott es el senador también de la Florida tiene electorado dominicano así que si es el líder del Senado también sería alguien proclive a la República Dominicana porque no solamente hay que ver el líder de la administración hay que ver el paquete completo y Donald Trump tiene mucha gente a su alrededor que tienen un lugar especial para la República Dominicana incluso hoy en nuestro aniversario de CAP tuvimos como invitado Carlos Díaz Rosillo que fue el director de políticas públicas de la Casa Blanca bajo Donald Trump y subsecretario de Defensa estuvo aquí con nosotros ha estado varias veces con el presidente Luis Abinader lo entrevistó en Washington hace dos meses eso significa en sentido general que para la República Dominicana constituye un paso de avance el triunfo de Trump una fortaleza o una debilidad con Haití el tema es que no estará muy en la agenda Haití de Donald Trump en ese contexto lo que sí probablemente habrá es como se ha tenido hasta ahora pues una preocupación principalmente en la misma Florida que no quieren que lleguen sobre todo que conmigatos bueno y eso estuvo muy presente en la campaña eso estuvo muy presente en la campaña el tema el tema haitiano que obviamente es una comunidad inmigrante que respetamos y demás pero justamente al salir de un estado fallido suelen llegar a lugares donde quizá no son tan bienvenidos eso es lamentable pero es justamente lo que ayuda a que la República Dominicana resuelve en el mensaje de que por lo que ustedes están brincando nosotros llevamos décadas así que traten de entenderlo y buscamos una solución porque mientras no haya una solución para Haití esto será más temprano que tarde un problema para todos la reunión Erinia Peralta bueno yo volviendo a la campaña yo he leído bueno hasta el día de las elecciones oficialmente aunque se ve ya se venía votando pero el 5 de noviembre muchos pensaban todavía el 5 de noviembre que eso no se iba a saber de inmediato se veía un escenario muy reñido como empate y a propósito de eso he visto analistas que algunos han dicho las encuestas se equivocaron otros han dicho se definió en último momento y otros han dicho más orientados hacia la la republicana que la maquinaria del partido demócrata logró posicionar esa percepción la percepción del empate y como tú le diste seguimiento a la campaña querría saber tu opinión si realmente esto fue así si estuvo tan reñido si se definió en último momento y si crees que esa percepción de empate que logró posicionar si fuera el caso el partido demócrata le favoreció entonces a Trump en la movilización el 5 de noviembre no hubo la más mínima sorpresa no hubo nada que las encuestas no estuvieran diciendo quien diga que las encuestas fallaron en 2024 es alguien que no sabe leer encuestas o alguien que tenía quizá un deseo como también por ejemplo en el 2016 que variaban dentro de los márgenes de error pero veámoslo de la siguiente forma en prácticamente todos los estados péndulo que le llaman en Estados Unidos Donald Trump tenía una ventaja en las encuestas incluso en el voto popular que nunca ganó en 2016 ni en 2020 le daba una leve ventaja si pero había muchas encuestas que lo daban muy cercanos a ellos muchas o sea había una percepción de empate se llegó a ver estudios y análisis que pasaría si hay un empate o sea había una percepción pero ese estudio yo tengo 30 años siguiendo todas las elecciones americanas lo vamos a ver en todas las elecciones incluso en la de 2008 que Barack Obama ganó por 10 puntos vas a ver muchas publicaciones del New York Times Wall Street Journal diciendo bueno ¿qué pasa si nadie logra los 270? no pero yo yo entiendo tu punto pero y creo que tienes razón o sea la tendrás porque tú leíste seguimiento a la a la a la campaña pero decir que que quien dijo que las encuestas se equivocaron no la leyeron no me parece porque si hubo muchas encuestas que daban empate muchas el tema es que hay que leer las encuestas completas porque y no solamente en Estados Unidos en cualquier lugar tú tienes que ver el cuestionario pero también hacer mejores proyecciones porque si por ejemplo puede haber una diferencia vamos a ponerlo de la siguiente manera Yatzel contra Erine entonces resulta que Erine le lleva un punto a Yatzel esa es una encuesta cerrada y hay alrededor de 5% de indecisos pero tú ves la encuesta completa y preguntan leyeron el programa de gobierno de Yatzel y Erine y dicen vamos a decir 70% que no pero después le preguntan quien tiene mejor programa de gobierno Yatzel o Erine y resulta que Erine sale ganando con 55% en el programa de gobierno porque gente que no leyó el programa de gobierno dice que Erine tiene mejor programa de gobierno por una razón sencilla esos son votantes pasivos de Erine que tienen una mayor inclinación por Erine pero al no ser tan enfáticos pues inicialmente salen como indecisos al tú ver todas las preguntas complementarias tú comienzas a ver quién tiene la mayoría por eso repito las encuestas son como los análisis médicos hay que saberlas leer y hago una pequeña anécdota que no tiene que ver con Estados Unidos pero fue algo que me ayudó a aprenderlo en una ocasión en la circunscripción 2 del Distrito Nacional hicimos una encuesta que incluía una pregunta en las comunidades que decía si usted tiene un problema a qué líder comunitario acude y salían varias personas y demás pero entonces salía de manera sorprendente el ex ministro de salud Ney Arias Lora fallecido muchos años antes a mí me choca cuando veo ese resultado que él salía con 5% y yo lo que estaba pensando bueno pero todavía le siguen haciendo tributo al ex ministro ex regidor figura emblemática de la salud pero después viendo el resto me di cuenta que se trataba de una cantidad de personas que no leyeron bien la pregunta y no están hablando del legendario ministro de salud que en paz descanse sino que al ver si usted tiene un problema a dónde acude pensaron en el hospital entonces probablemente si yo hubiese pensado que era solamente Ney Arias Lora que en paz descanse hubiese llegado a una conclusión muy distinta de lo que no se equivocaron las encuestas sino que se equivocaron quienes leyeron las encuestas en el mundo claro porque incluso cuando ves Real Clear Politics que tiene este mecanismo de sacar un promedio de las encuestas fueron los primeros en innovar con ello al tú sumarlas todas Trump tenía una mayoría de 1% que cuando tú sumas el margen de errores eso puede ser de 2 a 3% y fue lo que terminó pasando él nunca encabezó en 2016 no hubo una sola encuesta que él encabezara voto popular en 2016 en 2024 cerró encabezando y encabezando también en los estados clave creo que esa fue una narrativa impuesta que obviamente ayuda a los demócratas porque energizaba en algunos lugares pero no es lo suficiente al punto que pero pudo entonces pudo entonces favorecer que más personas se movilizaran a votar por Trump al final por eso dicen los parciales de Donald Trump que de no haber sido por esa narrativa probablemente ganaban aún con mayor victoria pero eso no lo está diciendo tanto la campaña sino algunos analistas por una razón sencilla creo que fue la señora Valdera que mencionó que se está viendo un Trump como que más tranquilo después de haber ganado porque al ser un triunfo tan al ser un triunfo tan grande para qué voy a estar pateando bueno pero también podría darse el escenario de que a él le costó mucho ganar en esta ocasión claro tres atentados una cantidad de amenazas un proceso judicial los procesos judiciales bueno yo no quisiera decir que eso es que eso se realizó en contra de él porque le estaba aspirando yo quiero pensar que son que tienen base legal porque no es una acusación o sea hay una base legal pero le costó más a Donald Trump ahora y sin embargo qué bueno que se ha mostrado mucho más humilde más sosegado en 48 horas posterior o sea no digamos que cambie a Donald Trump bueno sí porque también he pedido mucho es Donald Trump gracias Jackson por aterrizarme porque es Donald Trump en 72 horas cuando viene va a saltar con una de las de él sí sí bueno y vamos a dejarlo ahí vimos por ejemplo como en un meeting habló de alguien que mucha gente entiende que su aliado como Nayib Bukele dijo no que él habla de que ha convertido su país en muy seguro pero lo que pasa es que los criminales nos lo mandan acá y ese era Nayib Bukele una persona del canal con quien habló por teléfono ya su hijo también muy amigo de él y el primero que lo felicitó también de los presidentes y como decimos nosotros popularmente aquí y ahora los muchachos jóvenes ya le entró Nayib Bukele es que ese Trump ese es el verdadero Trump sí por eso digo quizás él está cansado yo estoy ilusionada pensando que él él está siendo humilde y tranquilo sí aunque a veces por lo menos entiende porque en una ocasión el presidente Iván Duque él ha compartido esta anécdota visiblemente en una ocasión el presidente Iván Duque que visita a Donald Trump y tuvieron una reunión donde hablaron si efectivamente el tema de narcóticos y demás pero entonces cuando Trump estaba jugando golf en Maralagos acerca un periodista y le pregunta ¿qué tal su reunión con el presidente de Colombia? le dice ¡uh! terrible ¿por qué no está haciendo nada con el tema de los drogas? pero después sí parece como que entendió que eso había sido un mal comentario contra un aliado y al tener una entrevista en Fox News con Neil Cabuto le preguntaron nuevamente sobre Iván Duque great guy great guy así que ese es Trump por eso resaltaba 48 horas no es suficiente para decir cómo va gracias por aterrizarme Yaxel Neil Dalani sí porque yo estoy felicísima de ayer porque Donald Trump estaba más sosegado más tranquilo más humilde no pero yo también ahí creo y voy con Yaxel en dos puntos que mencionó el tema de las encuestas también estaba en contra de que las personas pudieran ver la realidad de las encuestas porque tenía un poderío masivo en todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación y los influencers que colocaron la narrativa de que o estaban empates o ganaba Kamala y eso al final corrió y sabemos que también hizo más difícil que la gente pudiera creer que iba a ganar sin embargo teniendo ese electorado tan devoto no no desmovilizó al segmento republicano sino que al contrario porque también a eso estaban apostando también a que esa narrativa se impusiera y desmotivara a los mismos votantes de él de salir bueno ya como se ha hecho en otros países siempre está perdido ya no vamos para allá pero mira mi pregunta gira en torno a como tú ves el panorama con relación a las banderas que él levantó que fueron un impulso para la comunidad de fe para los que todavía tienen el criterio de los valores de los principios y demás y esa agenda globalista que se quería imponer si ganaba Kamala como tú ves ese panorama mantendrá su palabra si sabemos que ya ha dado declaraciones al respecto pero como tú visualizas estos próximos cuatro años para mí es francamente sorprendente la manera en que él logra conciliar tantos sectores al mismo tiempo porque si efectivamente él ganó de manera rolladora a los evangélicos ganó a los católicos por un margen menor que era un segmento tradicionalmente demócrata recordando que los católicos principalmente irlandeses solían ser marginados en Estados Unidos fue una gran campaña en contra de John F. Kennedy primer presidente católico ahora J.D. Vance también vicepresidente católico primer vicepresidente católico republicano pero no solamente gana el voto religioso sino que por ejemplo él dijo abiertamente durante la campaña que él está a favor de tres causales de aborto él no ganó el voto necesariamente pro aborto pero sí logró hablarle a segmentos tradicionalmente demócratas que querían votar por él en el sentido que yo no me voy a meter personalmente con lo que ustedes quieren lograr y promover en cada estado él dijo yo no creo en un mandato federal sobre el tema aborto pero si un estado quiere votar por legislar tres causales o hasta tres meses yo estoy personalmente a favor lograba equilibrar un paso y otro el punto de que lograba al mismo tiempo hablarle a los judíos y hablarle repito a los musulmanes porque les hablaba exactamente con lo que él podía comprometerse recordando que algunas de las cosas que él implementó en su primer gobierno habían sido promesas de otros gobernantes que lo hacían en campaña pero después no lo hacían en el gobierno yo creo que es una campaña que hay que estudiar y yo creo que el impacto de Donald Trump en la manera en que se hace política en Estados Unidos se seguirá sintiendo cuanto menos durante los siguientes 20 años pero hablando de encuestas un poco si quiero mencionarlo que es una jurisdicción mira una pregunta a propósito de eso y perdóname que te interrumpa yo decía el día de ayer que para mí esa victoria de Donald Trump era como uno de los comebacks más grandes en la historia política yo entiendo que no tan solo en Estados Unidos sino a nivel del mundo lo que él logró para ponerlo en estadísticas en los últimos 50 años en el hemisferio occidental han intentado la reelección unos 54 jefes de gobierno o de estados de esos 54 solamente habían perdido la reelección 5 gobernantes que fueron Joaquín Balaguer 1978 Daniel Ortega de Nicaragua 1990 Hipólito Mejia de República Dominicana 2004 Mauricio Macri Argentina 2019 y Jair Bolsonaro de Brasil 2022 cuando vamos lo contrario gobernantes que intentaron volver después de haber perdido o salido algunos eran porque no había reelección consecutiva que han sido 37 de esos solamente 12 habían ganado Joaquín Balaguer 1986 Leonel Fernández 2004 Luis Ignacio Lula de Silva 2022 Carlos Andrés Pérez 1989 Rafael Caldera 1993 1993 varios otros y ahora Donald Trump Daniel Ortega también Daniel Ortega lamentablemente volvió en 2006 con mucho diciendo bueno pero ya lamentablemente volvió peor que nunca porque hubo otros que volvieron y fueron mejores por ejemplo Alan García que en su primer gobierno en los años 80 dejó a Perú quebrado y destruido cuando volvió cuando volvió en el 2006 fue un presidente muchísimo mejor porque uno aprende también en ocasiones en el caso de Daniel Ortega él aprendió de que del poder no se sale que muerto primero un abusador hasta su hermano que era el verdadero líder Humberto Ortega lo sacó de su país lo tenía preso hasta que se murió exactamente pero en el caso de Donald Trump es solamente el segundo presidente en la historia que logra volver pero no es el primero en intentarlo porque por ejemplo Ulises Grant un presidente muy cercano para la República Dominicana porque era el que quería anexarnos y logró la negociación con el presidente Buenaventura Báez después de dos gobiernos intentó volver en 1876 en el caso de Teddy Roosevelt que fue presidente hasta 1908 intentó volver en 1912 en ambos casos no lo lograron solamente dos presidentes en Estados Unidos han retornado y en el caso de Trump repito no es solamente un tema de que volvió y logró una victoria similar a la del 16 que fue perdiendo el voto popular ahora le fue mejor en todos los sentidos cualquier parámetro que queramos a Trump le fue mejor en 2024 así que sí es un comeback brutal brutal yo creo que esa es la manera de mi parte finalmente hay una inquietud y me gustaría que pues expongas tu parecer increíble como ya finalizando las elecciones en los Estados Unidos los medios cuando tenían que dar la noticia la información de cómo iban verdad del conteo de los votos electorales parecía que era un cementerio parecía que estaban anunciando de verdad las honras fúnebres de alguien evidentemente una gran cantidad de medios menos Fox en Estados Unidos menos Fox evidentemente pues comunicaban con pesar esa victoria de Donald Trump Jorge Ramos tenía muchos memes de Jorge Ramos claro hoy es tendencia Jorge Ramos pero otras otras tantas sobre todo presentadoras latinas presentadoras hispanas y bueno también otras tantas en otras cadenas porque bueno si hay que ser justos y reconocer que en Estados Unidos no suelen esconder su preferencia en la línea editorial los medios incluso fue un semi escándalo en esta ocasión que el dueño del Washington Post Jeff Bezos de Amazon uno de los hombres más ricos del planeta varió la política de que la línea editorial endoce una candidatura y dijo no no vamos a endosar a nadie pero buena parte de los medios si endosaron los escritos algunos televisivos sabemos que en Estados Unidos por ejemplo se supone que CNN aspira a cierto centro en el contexto americano MSNBC apuesta a la izquierda en el contexto americano y Fox News suele estar más alineado con el segmento conservador entonces si había muchos medios que no necesariamente estaban muy contentos con el retorno de Donald Trump y que hay de hecho una rica historia cultural de parodias en ese orden en Saturday Night Live cuando Mitt Romney le ganó el debate ante a Barack Obama el primero de la campaña en 2012 igual parecía en todos los medios que había sucedido lo peor posible así que eso no es algo inédito en Estados Unidos solamente que con la figura tan polarizante de Donald Trump eso es mucho más aún pero aquí en República Dominicana yo sí recuerdo algunos ejemplos similares y el ingeniero Jordi Gómez a lo mejor recordará cuando la última encuesta Gallup del año 2000 yo nunca lo olvido yo tenía 10 años pero recuerdo estar viendo en medios corripios cuando la última encuesta Gallup presenta Hipólito Mejía 45% Balaguer 29% Danilo Medina 23% y después en segunda vuelta empate 47-47 Joaquín Balaguer Hipólito Mejía con una tendencia creciente de Joaquín Balaguer y muchos de los que estaban en medios corripios que eran figuras de tradición no por Pepín Corripio específicamente pero algunos de los periodistas ahí parecían que habían visto la peor noticia posible ustedes recordarán en ese momento que incluso quedó en empate el segundo lugar pero finalmente Balaguer fue que no quiso ir a segunda vuelta así que es algo no inédito si quería mencionarlo aunque sea dos minutos pero dentro de las jurisdicciones americanas votó Puerto Rico donde por primera vez en la historia el partido nuevo progresista que busca la anexión definitiva ha ganado tres elecciones consecutivas Jennifer González una gran amiga de los dominicanos será la nueva gobernadora pero al mismo tiempo la segunda posición más importante de Puerto Rico que es la comisaría de residentes la representación con voz pero sin voto en el congreso americano fue ganado por Pablo José Hernández Rivera de 33 años nieto de también un gran amigo de República Dominicana el ex gobernador Rafael Hernández Colón y la alcaldía de San Juan que es donde más votan los dominicanos fue ganado por segunda ocasión consecutiva por Miguel Romero que ganó el 80% del voto dominicano Miguel Romero que viene frecuentemente a República Dominicana pues allá es el que a pesar de la de la diatriba que se lanzaron contra los puertorriqueños en el mitin de Donald Trump de Madison Square Garden a pesar de eso los republicanos ganaron en Puerto Rico ganaron la gobernación y ganaron en Pensilvania que es donde el mayor número de puertorriqueños hay si la política es compleja y ustedes lo saben muy bien a veces queremos leer a los votantes de una manera mucho más abarcadora de lo que realmente es en el caso de Puerto Rico si para para cerrar ahí no variaron de ninguna manera los pronósticos de las encuestas la última del periódico El Nuevo Día llevada a cabo por por una firma daba 37% Jennifer González 30% Juan del Mau y 22% Jesús Manuel Ortiz sin embargo Puerto Rico tuvo un choque de civilizaciones porque el 57% del voto juvenil pues se alineó con la oposición de Juan del Mau y eso generaba pues algunos choques porque por ejemplo uno vio el cierre de campaña de la alianza entre el partido independentista puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana y había 50 mil personas ahí estuvo Cani García cantando una preciosa canción ahí estuvo Residente Calle 13 ahí estuvieron Joguli y Randy sintiendo el boom del perreo intenso y estuvo también Bad Bunny cantando la canción una velita ahora está en Puerto Rico diciendo que le ganaron a Bad Bunny sí bueno literalmente le ganaron a Bad Bunny a J-Lo pero estuvo bastante cerca o sea la percepción que generaron el movimiento independentista con esta alianza se acercó bastante en algunas encuestas y en el caso de la alcaldía de San Juan que no he visto los resultados finales fue ayer vi que incluso Natalia iba a reclamar de nuevo sí pero perdió por más que lo que perdió un 2% de la alcaldía otra vez el partido del caballo pero se acercaron sí pero en el caso específico de la percepción que se generó precisamente como era 57% de voto juvenil entre los jóvenes eso generaba una percepción de que estaban ganados pero ¿qué sucede? Puerto Rico por el éxodo tan grande que ha tenido el 2005 en adelante Puerto Rico pasó a tener 10% de población envejeciente a 23% de población envejeciente entonces sí Dalmau arrasó en el voto juvenil pero perdió contundentemente en el voto más adulto y perdió en el campo sí fue un gran triunfo moral para el partido independentista que promediaba 2% históricamente y ahora 32% de eso fue como una revelación y a él tuvo un tema personal familiar una semana antes la esposa tuvo un ACV algo así y por poco lo saca y él se alejó él estuvo fuera de la campaña pero por cada voto que sacara el partido popular democrático eso era un voto menos para el partido independentista y el tercer lugar sacó 22% en un lugar donde no existe segunda vuelta así quería leer esto y disculpen porque yo sé que no es necesariamente la audiencia de este de los influencers no es de influencers no es de Bad Bunny sino de otro artista que había endosado a Donald Trump estoy hablando de Anuel AA Anuel le escribió ayer en Instagram se los dije que iba a ganar Donald Trump ahora sí que los Estados Unidos están en las manos correctas para que el país siga creciendo y el país siga creciendo también y también malas palabras del comediante malas palabras malas palabras malas palabras ganó Trump ganó el PNP hoy es un día hermoso entonces hay que decir que los influencers el que tiene que está llorando es Dickie Jam que retiró ya sé entonces los influencers se confirma la tesis de que no suman votos yo discrepo porque es que suman a mí el humor no 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 pero no no deciden el humor no no el principal el principal el principal el principal el humor el 5 de noviembre se oficializó ese nuevo poder en el mundo hay que ser de eso tendremos que hablar después de la influencia del humor el humor los influencers en favor no para ello llaman un precandidato en favor de Trump el humor tiene una pandilla de no sé si son como que le dicen bots 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 no porque domina el algoritmo de bots personalizados no 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 pero también hay que reconocer no 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 pero hay que reconocer hay que reconocer la incidencia la incidencia que tiene Donald Trump y los y los tweets que él colgaba o sea independientemente que pudieran lo ayudaba lo ayudaba lo ayudaba lo ayudaba la corriente yaxel te agradecemos leer ese tweet con ese acento boricua le puso todo le puso todo lo dio todo yaxel regalo hasta la muerte si quería porque como hemos analizado mucho sobre tendencias votantes y demás con una anécdota que compartió esta mañana nuestro aniversario del CAP el expresidente Yamil Mawad de Ecuador él había sido alcalde de Quito la segunda posición política más importante en ese país porque es la alcaldía capitalina él ganó una primera elección y después buscaba la reelección y él decidió hacer una campaña de puerta a puerta con los vecinos de las comunidades y Yamil Mawad si Yamil Mawad presidente pero esta fue su reelección para la alcaldía para la alcaldía buscaba un segundo periodo como alcalde entonces iba de puerta en puerta diciéndole a la gente voten por mí etcétera entonces llega a una casa que le abre a un señor y él comienza a decirle por qué él quiere su voto y el señor le dice mire yo le voy a dar un voto de confianza porque usted es una persona bien hablada muy bien usted me parece una persona que tiene un plan magnífico usted me parece una persona que puede hacer una buena administración excelente ahora la principal razón por la que yo le voy a dar el voto porque ese alcalde que está no sirve hay que sacarlo es un voto en contra que yo le estoy dando no pero ese era el alcalde por qué menciono eso y nosotros que estamos aquí en un espacio como este a veces partimos de la premisa de que los votantes saben mucho más de lo que realmente saben con eso no estoy diciendo que sean ignorantes pero el que no vive la política día a día no necesariamente sabe mucho quién está en este lugar quién está en este otro quizá muchos de los diputados que nos están escuchando aquí en audiencia podrán decir algo similar de que no necesariamente la gente sabe mira este es mi diputado de tal lugar así que al electorado hay que entenderlo para poder llevarle un mejor mensaje y tratar de llegar a esos votos no parece que lo logró Kamala Harris o mejor dicho no lo logró pero si todo apunta a que Donald Trump entendió quiénes eran sus votantes otra vez lo logró pero hizo una gran labor Kamala sí hay que reconocerlo fue tremenda fue tremenda contendora Jackson Román y es posible que se mantenga también debe de aspirar ya lo ves debe de aspirar a la presidencia no creo que sea gobernación de California aunque Biden se puso la gorra de una tarea me escribo un libro ok Jackson Román vicepresidente ejecutivo del centro de análisis para políticas públicas están de aniversario ustedes 17 años desde el año 2007 muchas gracias es bueno que nos visitan en el marco de la celebración de su aniversario y vamos a seguir nosotros bueno Jackson habló de todo menos de ese evento que ellos hicieron esta mañana en la próxima dará detalles lo que pasa es que aquí los robamos ingeniero y usted lo vio hablando como un boricua o sea que hemos sacado hemos sacado pues pero él ha vivido ya no no yo trabajé pero no iba frecuente pero no era que había vivido pero le queda bien tenía su novia ya y todo como vamos a lograr si que son cosas no 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 nunca lo que food no hay no 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 no